... ...se le ocurrió a la compañera, a la Lina, decir que tengo una cucaracha... ...y por eso pues, la han denunciado por eso, por decirle cucaracha. Que este señor, ahora me quiere llevar por la vía penal... ...por haberle dicho lo más ridículo de todo, cucaracha, ¿no? Yo fui la que le dije cucaracha a este señor... ...y por esto me quiere coger y meter en la cárcel... ...o sea que España se está volviendo de risa... ...esto ya ni en los circos se ve lo que se está viendo aquí ahora. Bueno, pues hoy hemos venido a los juzgados del Prat de Llobregat... ...para decir alto y claro que Lina somos todas y todos... ...Lina es una compañera de Alpenedés... ...a quien la ha denunciado un diputado del Partido Popular... ...por uno de los escraches que hicimos en marzo... ...después de recoger un millón y medio de firmas... ...después de una movilización sin precedentes... ...los escraches son manifestaciones pacíficas... ...que se han hecho muchísimas veces... ...pero cuando los hicimos nosotros el Partido Popular... ...consideró que eran intolerables... ...porque a sus señorías les molestaba mucho... ...que les interpelaran personalmente... ...intentaron llamarnos terroristas... ...pero en realidad no tuvo ningún éxito... ...porque nadie dio credibilidad a esas acusaciones... ...y la prueba definitiva de lo que decíamos... ...de que el escrache es un derecho a la manifestación... ...que está perfectamente recogido en la Constitución... ...es que el Partido Popular dio instrucción a todos los diputados... ...de poner denuncias en los juzgados... ...y prácticamente todas las denuncias se han archivado... ...entonces bueno, si esa es la máxima acusación... ...y por llamar cucaracha a un diputado... ...pretenden pedir cárcel contra Lina... ...pues se van a encontrar con miles de personas... ...que les llamaremos cucarachas... ...y nos movilizaremos hasta el final... ...es muy grave porque fiscalía... ...depende directamente del Estado... ...es decir que el Partido Popular está utilizando... ...la justicia y la policía... ...como una especie de seguridad privada... ...para intentar blindarse delante de... ...las justas y legítimas reclamaciones de la ciudadanía... ...como que los jueces no le dan la razón al Partido Popular... ...ahora el Partido Popular quiere cambiar la ley... ...para poder perseguir los escraches... ...para poder impedir las manifestaciones pacíficas... ...a través de multas de miles de euros... ...o radicalizando más el código penal... ...esta ley de seguridad en realidad... ...se carga de pleno derechos fundamentales de la Constitución... ...como es el derecho a la manifestación... ...de la libertad de expresión... ...con lo cual una vez más si pretenden asustarnos... ...van a conseguir todo lo contrario... ...y no van a tener multas suficientes... ...para las miles de personas... ...que vamos a desobedecer a estas leyes injustas. ¡Gracias! 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 ...